Hoy entonces, voy a comenzar presentando a un gran hermano ¿Estoy listo? El maestro Luis está preparado este año Voy a comenzar presentando a un gran artista de esta zona que le tenemos mucho cariño, lo escuchamos por la radio El Napega, Llanera, Bongo, se lo suena y lo suena y cada vez que tenemos la oportunidad, bueno, estamos activados para conocerlo para disfrutar de sus canciones Yo creo que ya dejó el evangelio porque se está echando palo Aquí está Luis Alberto Hernández Santoronga En la celebración del segundo aniversario de Venezuela y su esencia.com Placeres en nombre de Arturo Ascanio, de la organización de Starling y de quien les habla Héctor García Tener la oportunidad, el sonido del maestro Gerardo Velázquez de presentar a este artista de aquí del Estado de Bolívar con el mejor cariño y el aplauso para recibirlo con el amor de Venezuela Saludos, Isaac Rondón Buenas noches Los aplausos para la música de Venezuela Muy buenas noches Era tu placer de estar compartiendo con todos ustedes en el segundo aniversario De Venezuela y su esencia.com Los aplausos para estar en bolitano Arturo Ascanio El nombre de Juaná Dulzonas En el nombre de Dios primeramente Comenzamos Estás metido en mi alma como la brisa en la palma con impecuso verano Estás metido en mi alma como la brisa en la palma con impecuso verano Como el verano al invierno Como el verano al invierno Como el invierno al verano Estás metido en mi alma como la brisa en la palma con impecuso verano Y en los poros de las piernas El sudor que me ha lanzado Llega la del sombrero La sienten los orejanos Para ustedes con mucho cariño Una canción que le pertenece al guerrero del folclor Jorge Guerrero y en lo particular me gusta mucho En cualquier presentación la hago porque me gusta bastante Dormido sueño contigo Soy yo contigo mi querida tierra llana Y despierto imaginando que voy solo cabalgando Sobre tus pampas lejanas A veces oigo clarito ya De perigos, de adoros y maracana Y añoro la paraulana que con su trino de plata La fundación encalana Algún día regresaré a meserme en el cané A respirar plenamente La magia de tus mañanas Y a retozar con la lluvia De mayo por la sabana Y a retozar con la lluvia De mayo por la sabana Así es Muchas gracias Tengan todos y todas Muy buenas noches Ante todo compartiendo con todos ustedes Este segundo aniversario De Venezuela y su esencia y pelicores Arturo Ascanio El hombre de la empanada dulzona El invierno se marchó Y el verano regresó Trayendo noticias nuevas Balas para la que será Digo bendito sea Dios La vaca se me murió Y no se murió por vieja Fue comida de una fiera Me dio tristeza al mirarla Y por no llorar Reventé en una carrera Y con todo esto se me salieron las lágrimas Y me detuve cerca de una amante Se iba para recordar los tiempos Cuando bebía su postrera Y con todo esto se me salieron las lágrimas Y con todo esto se me salieron las lágrimas Y con todo esto se me salieron las lágrimas Bienvenido doctor Rogelio Pinto Gracias compadre como tu cariño Ejeciendo al derecho Saludos así es Alante que vamos Con Venezuela insuasencia.com Bienvenido padrino Alilo Garrido Adelante, adelante Así es, Sabri Aló, aló, aló Ahí vamos, ahí vamos El toro enceró, pintó Y la becerra, bravo Queriendo saber de ella Porque no hay a quien la cele La quebrada se secó La sabana se quemó Y sólo quedan sus huellas Como un recuerdo en la tierra Llenos de melancolía Quedó el corral, el rejo y la maniadera La soga nueva para amansar las lobillas Y la totuma con la canoa se lamenta No canta el ordeñador Hay tristeza en la quesera Llenos de melancolía Quedó el corral, el rejo y la maniadera La soga nueva para amansar las lobillas Y la totuma con la canoa se lamenta En la boca del ordeñador Hay tristeza en la quesera Así es Elio Josepito El gallero mayor Bienvenida a la gente de Ciudad de Bolívar La he buscado y no la encuentro En cada parte que canto Le pregunto a mis amigos si lo han visto La princesa que le cantaba a su mesa Su carita no la olvido La he buscado y no la encuentro En cada parte que canto Le pregunto a mis amigos si lo han visto La princesa que le cantaba a su mesa Su carita no la olvido Pedías canciones Reinalderas de Montoya, Josalía, Romancero Un guayabo de Guerrero, Fernandito y de Vitico Y de Ñapalgo bonito de la pluma rondonera Pedías canciones Reinalderas de Montoya, Josalía, Romancero Un guayabo de Guerrero, Fernandito y de Vitico Y de Ñapalgo bonito de la pluma rondonera Eso es La Fanda de los Copleros Poeta Venezuela, hola, cantando El programa a todos los amigos Bralele Vamos por delante comparado, vamos por delante Y acá ven Algo día voy a encontrarte En cualquier evento que se haga Con tu estampa delicada estarás en la velada Apoyando la acrellada como fan enamorada Algo día voy a encontrarte En cualquier evento que se haga Con tu estampa delicada estarás en la velada Apoyando la acrellada como fan enamorada Eres barrantera Quieres toda consecuencia del llano y sus exponentes Defensora cabalmente de la música llanera Pa' que sea la primera más allá de la frontera Eres mi motivo Cuando canto, cuando escribo mis pasajes sabaneros Con tu cariño sincero de purito corazón Tú conviertes mi canción en un tema taquillero Cariño no te martirices Sabes que soy un artista conocido Que me la pases cantando Que me la pases cantando Que me la pases cantando Por Pablo sin casarío Deja ya la peleadera La peleadera que me tienes confundido Cariño no te martirices Sabes que soy un artista conocido Que me la pases cantando Que me la pases cantando Por Pablo sin casarío Deja ya la peleadera La peleadera que me tienes confundido Me conociste cantando Improvisando en la casa de tu tío Ahora no quieren que cante Verdad que cante De un pasaje de un carrillo Pero yo no te permito No te permito Que me digas más de tío Yo te amo demasiado Si demasiado Pues contigo soy culpiente Cuando peleadera La peleadera Dale gracias al Dios mío Quien te puso en tu camino mujer En tu camino a este indio divertido Los aplausos para ellas Que siempre nos pagan bien Para ellas con mucho cariño Adelina Vivio Adelina Vivio Adelina Vivio querido Ahora sí, ahora sí Adelante, adelante Siga la gema Sobre Sybri Abri No dejaste Mariela Notíчивo Vero Adelina Desete Aní Tú sabes que soy coplero y con el público tengo que ser complacido, además son lo que gastan, pagan entradas para pagarme lo mío. Tú sabes que soy coplero y con el público tengo que ser complacido, además son lo que gastan, pagan entradas para pagarme lo mío. Pero no me consideras, no te das cuenta, lo tanto que yo he sufrido para llegar donde estoy, rato dulce y desabrío, pero mi norte es pa'lante, anda pa'lante, viene un sueño ya cumplido. Ven acá, dame un abrazo, maluca, dame un abrazo, ¿qué te pasa, amor mío? Ya tu indio regresó, con más plata, con más fríos, arrullarte mientras duerme, si mientras duerme, cuando a ti te pega el frío. ¿Cómo se escucha, Rogelio Pinto? ¿Cómo se escucha? Ay, señores, muy buenas noches, aquí tienen un poco culto con vestido original, echando verso por surcos y con plásticos y tía que siempre caen en el culto un chiste de mi padre. Viejo bequero y astuto, así mismo soy yo, campesino, pero justo, de alentro de carta y de sombrero, y pantalones chucutos. Esto de cantar, joró, pues ya no me lo repuso, pero el talento, señores, fue mi Dios quien me lo puso, por eso yo le agradezco, en las campañas que inculto, porque sin él yo soy nada, pero con él sí soy mucho. Me dio este conocimiento y me lo tome recursos, para que se en este coño, no me entiende de mi lucho, discuto los requisitos que mandan los estatutos, y en esta parranda que ella cayó, me gané los puntos. ¡Oh, oh, oh! ¡Y los aplausos para Venezuela! ¡Y su esencia, puntos, ¿verdad? ¡Arriba, Lirio! ¿Y dónde está la primera, primera, para allá de Joropo, ¿dónde están los bañadores de Joropo? ¡Dónde está el caballero de Joropo! ¡Uh! ¡Nos quiero por la mañanilla! ¡Queremos Joropo, no reggaeton! ¿Quién baila Joropo? ¿Quién baila Joropo? ¡Vamos a ver! ¡Baila, suelta, baila, baila! ¡Uh! ¡Bien, Joropo, bien, Joropo! ¡No se me vuelvan, no se me vuelvan! ¡Salida! ¡Baila Joropo! ¡Uh! ¡Negrura, negrura! ¡Una buena voz, así! ¡Ajá, aquí está la pareja, aquí está la pareja! ¡Vuelta, vuelta para acá! ¡D energía, esta la pareja! ¡Vuelta,ourta, backs! ¡Baila Joropo! ¡Vaila Joropo! ¡Vaila Joropo! ¡Noswar,�o donde está la pareja! ¡No es un software! Música 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 Que tú pidas para ti mi consentida, mi estilo dulce y sincero, como trinar de jilguero que al llano va enamorando. Voy efectuando la coleada del amor, quiero verla cantí, primor, colocándome la cinta con tu sonrisa bonita, rechando a mi corazón y dirás pa' ti solita, me ha ganado el coleador, es efectiva la coleada del amor, quiero verla cantí, primor, colocándome la cinta con tu sonrisa bonita, rechando a mi corazón y dirás pa' ti solita, me ha ganado el cantautor. Muchas gracias, se les quiere mucho. Muchas gracias. Gracias.